El subdelgado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino, espera que sea el trámite parlamentario el que borre la pesadilla de que para modernizar la vía ferroviaria Algeciras-Bavadilla solo se van a destinar en los presupuestos generales del Estado 20 millones de euros, cuando se necesitan más de 1.000. Considera que esta cantidad es irrisoria, injusta y que parece toda una broma de muy mal gusto, que espera que sea enmendada, corregida y elevada muy al alza en el largo trámite parlamentario que ahora se avecina en Madrid. ¡Gracias!